¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Cómo que ir? Cuando uno dice salir es porque va a ir a comer, a tomarse un café, a pasear, qué sé yo. No a una playa desierta donde no hay nadie, a andarla besando a uno. Bueno, está bien, te confieso algo. Te mentí. ¿Cómo vas a decir que me matió? Eh, bueno, yo te pedí que saliéramos para despedirnos. Pero ¿sabes algo? Yo no me pienso despedir de ti. ¿Así? Y a ver, ¿qué piensa hacer? ¿Se va a ir a vivir a Palo Colorado? Pues fíjese que no le creo. ¿Y sabe por qué? Porque usted es muy fiestero. Y Palo Colorado es bien aburrido y además frísimo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? Es que tienes un animalito ahí. Ay, sí. El típico cuento de la animalita. Ese más viejo que mi abuelo, ¿yo? No, es en serio, es en serio. Sí, es en serio, es en serio. Mira, tienes un animalito. ¡Ay! ¡Qué asco! Porque a mí no me da miedo, a mí me da asco. ¡Asco! Dios mío, pero ¿dónde se habrá metido esa muchacha? Bueno, en la casa no está, porque ya revisamos. Ay, pero no sea angustia, hermana. Por Dios, Raúla. Tampoco es una bebé de pecho, Sol. Esa debe haber ido al abasto o algo así. Buenos días. Ay. Usted es ese Raúla porque es igualita. Buenos días. Encantada de cómo está. Si yo lo conocí a usted por fotos. Bueno, sí, anoche me quedé a dormir acá. Y disculpe que no le dije nada. Lo que pasa es que usted estaba durmiendo como un lirón. Conforme llegaron, se van hoy ella y su hija para Palo Colorado. Está bien. Yo tengo diligencias que hacer, así que voy de salida. Permiso. Bueno, adelante. Por cierto, estaba arriba y vi por la ventana que salió una muchacha, se montó en un carro y se fue. Esa debe ser su hija, ¿no? ¿Cómo ha estado, Eloy? Cielo. Muy bien, gracias. Gustoso de verte. Igual. No sé, ¿eseas tomar algo? ¿Quieres algo? No, gracias. Solo dígame para qué me llamó. ¿Qué hacía usted con ese documento? Me lo dio Alicia. Supe que tú y tu familia tuvieron problemas con la casa. No teníamos. Tenemos. La casa es alquilada y si no la compramos, pues debemos desalojarla. Puede quedarte tranquila. Y ustedes no van a tener más ese problema. Dispuse con mis abogados de los fondos necesarios para poder hacer la transferencia. Y a la casa esta pagada es tuya y de los tuyos. Doctor Machado, vaya manera de encontrarnos. Llamé a su oficina y averigüé su dirección. Espero no le molesten las sorpresas. No, la verdad es que me ha dejado usted con la boca abierta. ¿Cómo está? ¿Qué opina usted? Bueno, indudablemente bastante elegante. Vaya, pero qué manera tan tibia de responder. En fin, no importa. ¿Qué le pasa? Lo noto contento. Quisiera pensar que es porque me vio... Ah, mejor no me arriesgo. Bueno, la verdad es que no le puedo negar que me da mucho placer verla. Pero estoy contento porque vine a revisar qué había pasado con un caso que tengo en la prisión. Y me dijeron una muy buena noticia, que es que el caso... El beneficio procesal que le tramité lo aprobaron. Así que esa persona hoy sale en libertad. Ah, bueno. Pues, si tiene que llamar a esa persona, le sugiero que la llame a su celular, le dé la buena noticia. Y así usted se ocupa de mi caso. No, es que... El problema es que no la puedo llamar. No permiten celulares en la cárcel. Tengo que ir en persona. Pero no se preocupe. Si quiere, yo la atiendo aquí y después atiendo el otro caso con calma. Ah, caramba. ¿Sabe qué pasa? Que mi caso podría llevarnos toda la mañana. Porque mejor no lo llevo a donde usted tiene que ir. Usted resuelve su asunto y así se puede ocupar de mi caso con calma. No, Eloy. No sé qué decirle. Acaban de resolverle un problema muy grande a mi familia, pero igual... ¿Pero qué? ¿Qué pasa, Maricielo? Tú y Alicia son muy buenas amigas. ¿Cómo no voy a hacer eso por ti? Doylo y sinceramente me parece exagerado. Esa es la casa donde ustedes siempre han vivido. Dime una cosa. ¿Cómo yo voy a permitir que ustedes queden en la calle? Doylo y disculpe, pero tenemos que establecer un plan de pagos. Porque ese dinero que usted gastó se lo vamos a devolver como sea. Con permiso y... Y gracias. Pero sepa que lo llamaré para establecer ese plan de pagos. Está bien. Permiso. Hija mía, tan digna, tan íntegra, pero tan distinta de tu hermana Alicia. Alejandro, de verdad, qué vergüenza con usted. ¿Qué va a pensar? Que yo no pierdo oportunidad para andarme encuerando. Bueno, yo no he dicho nada. No, no me lo dice con su boca. Pero la forma en que me mira me dice más que el Nuevo Testamento. Yo te miro de la única forma que un hombre puede mirar a la mujer de la que está enamorada. Alejandro, ya, no me mienta más. Usted no está ni un enamorado de mí. Usted lo que quiere es... Yo sé lo que usted quiere. A ver, ¿y según tú qué es lo que yo quiero? Ay, lo que quieren todos los hombres, Alejandro. ¿Y qué es lo que queremos todos los hombres? Claro, claro, ahora entiendo. Por eso fue que me trajo hasta acá, ¿cierto? Claro, una playa desierta donde no haya nadie. Que si yo grito nadie me escucha. Pero vamos a ver si puede porque yo soy pelear, ¿o yo? Ey, 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 bájame las manitos, bájame las manitos. ¿Qué estás pensando tú? Que yo quiero abusar de ti. ¿Eso es lo que tú estás pensando? Pues sí, eso es lo que pienso. Porque yo lo único que tengo para dar. No, 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 no. Yo no soy incapaz. Capaz de hacerte daño o de comer. Sé que me descuérdese y me tocas. Y que también soy capaz de todo por seguir contigo. Es irreversible para mí sentir. Como yo no me voy a mortificar, ¿eh? ¿Cómo no me voy a preocupar? Si su esposo me dice que mi muchachita se montó en un carro con un hombre y que ese hombre es el hijo de Reina Monserrat. Pero es que ese muchacho tampoco es que es un delincuente. A lo mejor salieron a pasear y ya. Más preocupada debería estar yo. ¿Y usted por qué va a estar preocupada? Bueno, porque usted se presenta aquí con esa cara de fantasma y me dice una cantidad de cosas de la familia Monserrat, de lo más feas, y además me dice que esa gente tiene que ver con usted y con su hija Sol. ¿Qué quiere que le diga? Que quiero que me escuche, hermana. Mientras usted no sepa nada, usted no se va a meter en problemas. Aquí todo sigue igual y cada quien en su lugar. Pero Raúl, hermanita, mi amor, yo conozco a esa gente desde hace mucho tiempo y la verdad es que no me imagino nada tan horrendo como lo que usted me está haciendo pensar que... Y Columba, que escúcheme, escúcheme. Alejese de esa gente. Aleje a mar y cielo de esa gente. Esa gente es mala. No le diga a nadie que yo le dije esto. Yo esta misma noche me embarco en mi bus y mañana amanezco en mi montaña. Y usted tiene dinero para el pasaje. Ay, qué pena. Yo le iba a hablar de eso. Pero bueno, vaya, 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 vaya. Después seguimos conversando. Buenas. Buenas. Vengo a buscar a la señora Raúl Aguendía y a su hija. ¿Qué pasa? Entonces sí lo va a hacer. Alejandro. Lo que pasa es que yo nunca he estado con nadie. Ni con novio, ni con nada. Yo soy virgen, ¿se entiende? Y la verdad yo me estoy muriendo de miedo. Ya, ya. Tranquila. Aquí nada más va a pasar lo que tú quieres que pase. ¿Sí? ¿Quieres que te siga besando? Dime la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Déjame, déjame, sí me va a perjudicar. Déjame, discúlpame, discúlpame, pero de verdad yo no puedo. Yo no me siento preparada para esto todavía. Y usted de verdad es muy bello, pero una también tiene sus principios, ¿ya entiendes? Mira, tranquila, tranquila. Lo que pasa es que a mí en mi caso me enseñaron que esto se hacía cuando uno se casaba. Yo no sabía que de verdad la querían. Gracias. Vamos a hacer algo. ¿Qué? Vámonos aquí. ¿Estás malo conmigo? Vámonos. Sí, soy el chofer de la línea de taxi y me asignaron efectivamente a buscar a la señora Raúl Aguendía y a su hija. ¿Quién le pagó? ¿Un hombre o una mujer? La verdad es que no sé, el pago lo hacen directamente a la oficina. A mí solamente me asignan el viaje, como es por turnos. Pero qué raro. ¿Quién va a pagar un taxi hasta tan lejos? No sé. A mí me pagan y yo trabajo. ¿Será que... que fue Reina Montserrat? No, 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 no creo. ¿Y si fue Madroño? Dime qué hago, hermanita. Bueno, lo primero que tiene que hacer, hermana, es contarme qué fue lo que le dijeron de esas personas. A lo mejor fue Madroño, porque Madroño me llamó, él dijo que me quería ayudar. Él tiene dinero, seguramente pagó a alguien para que me llevará hasta allá. Y yo necesito su ayuda. Mire, si es por dinero yo le puedo dar. Que eso te quede tranquila. Mire, sí, usted puede venir esta noche. Es que estoy esperando a mi hija y, pues, para pasar un día con mi hermana. Claro, entonces a las siete de la noche. Por favor, le agradezco que no me hagan esperar, ¿sí? Hasta luego. Hugo, ya sabes, si se da la luz, desconecta todo. No vaya a ser que cuando vuelva se dañen los aparatos. Y, por favor, saca la basura y la llevas al container, ¿sí? Ok, mi amor, mira, y el venadito este, el bobeyuca, ¿ese viene hoy para acá? ¿Quieres un domingo? Ajá. No, no creo, yo no le dije que viniera. Gracias a Dios. ¿Y qué vas a hacer hoy? Ay, mi amor, ¿qué voy a hacer, princesa? Dormir mi vida, hoy es mi día libre. Hoy sé duerme, mi niña. ¿Quieres dormir conmigo? ¿Y para dónde va mi niña con tanto apuro, ah? ¿Qué tal, cómo estás? Yo creía que venías más temprano, y como ya ves, ya voy saliendo para el trabajo, y en diez minutos tengo que estar allá, y la verdad que lo siento, lamento. Ay, sí, es una lástima, nene. Y yo que te había traído una sorpresita. Los dos meses de renta que debes. Bueno, y en agradecimiento por tu cariño. Ay, ay, qué lindo. ¿Y el cariño, nene? Bueno, yo siempre llego temprano al trabajo por un día. Que llegue tarde no creo que sea gran cosa, ¿verdad? No, no creo. Primero cariño. No, 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 es que a mí no me da ninguna confianza que una persona que usted ni siquiera sabe quién es vaya a pagarle un taxi y nada más y nada menos que hasta palo colorado. No importa, hermano. Después que yo llegue allá a mi pueblo yo averiguo, pero así llego más rapidito. Y no le quito esa platica que a usted le hace falta, según me contó. Bueno, pero yo no me voy a morir por pagarle un bus a usted. Pero que no, que a usted le hace falta. No me acaba de decir hace rato que si usted no paga esta casa la van a sacar. Y todo por culpa de la desgraciada esa de Ricarda Blanco. Una estafadora que me llevó todos mis reales. Yo como una misma voz, ah, pero fíjese. ¿Qué pasa? Ya va. Que Dios es muy grande y la justicia llega a todas partes. Ya va a ver. No tuve necesidad de denunciarla porque la agarraron. ¿Dónde está? ¿Qué le parece? ¿Esta es? Esa es. ¿Aló? Hola, hija. Cuénteme. ¿Qué? Que la casa está apagada. ¿Estás bromeando o qué? Grida madre, estás completa, bueno, no completamente libre, pero por lo menos ya podemos salir de aquí. El beneficio procesal que te estaba solicitando ya salió, así que nos vamos para la casa. ¿Cuál dijese el gran sabio medieval? Recoge, presumirle, mira que vas para la calle. Por cierto, la joven aquella que vino con tu persona y que nos mira de forma extraña, ¿quién es? Esa es una cliente importante a la cual estoy haciendo un servicio. Así que le estás haciendo un servicio. Pues he de decirte que el feo no es para nada. Por otro lado, se le nota que tiene dinerijillo, lo cual es harto conveniente en esta vida. ¿No es cierto? Ay, el doctor fue muy claro. Si me quedo en la cama, mi recuperación tardará mucho más. ¿Qué le pasa? ¿Le tiene miedo a su madre? Te digo la verdad. Así que ya me trajo a mi nieto. Yo no sé si es tu nieto. Lo que sí sé es que es mi hijo. Mire, Barbarita, ya usted sabe lo que yo opino de su desvergüenza, de su embarazo y del fruto de su embarazo. De modo que vayamos al grano. Te oigo. Nadie sabrá que ese hijo es suyo. Le diremos al mundo que Eloy y yo lo adoptamos. Y por si quiere poner ese respondona, déjeme decirle que no se lo estoy consultando. ¿Sí me entiende? Sí, Raúl. Por lo que veo, nos pagaron la casa completa. Y parece que fue don Eloy Monserrat. El papá del muchacho ese que está saliendo con sol, la hija suya. Ah, Columba. ¿Y por qué ese señor hizo eso? Usted me va a perdonar, Raúl, pero francamente, con todo el dolor de mi alma, tengo que decirle que menos mal que ustedes se van hoy. Porque esta relación con la familia Monserrat no va a parar en nada bueno. Mire, Columba, siéntese. Y mírime a los ojos. Usted se queja de que yo no le hablo claro. Columba, usted tampoco me está hablando claro a mí. ¿Cuál es esa relación tan enredada que usted tiene con esa gente? ¿A cuenta de qué le van a comprar una casa? Es que no, no, no. Es que por eso es que yo voy a hablar claramente con don Eloy. Se lo voy a decir clarito, porque no puede ser. Columba, ¿usted tiene algo con ese señor? ¡Ay! Llegaron Sol y Alejandro. ¿Cómo están? Ahí puede dejar de preocuparse. ¿Qué? 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 ¿Qué fue, amiguito? ¿Qué noticia me tiene? Listo. Ya tengo a las dos pollas. Esta noche se las cocí. Muy bien, Sol. Ahora usted me va a explicar por qué salió con este muchacho sin pedirme permiso. Mamá, es que yo le explique. No, Sol, no. Aquí quien tiene que dar explicaciones soy yo. Señora, con todo respeto. Pero si yo me tengo que mudar a su pueblo, lo hago. Y no estoy hablando tonterías. Ay, Alejandro, por favor, déjese de eso. Porque yo me quiero casar con su hija, y eso es lo que voy a hacer. Sea aquí, en la luna o en Palo Colorado. Sol. Yo te estoy pidiendo matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Alejandro, por favor, déjese de eso. Mamá, mire, entre Alejandro y yo no ha pasado nada, ¿oyó? ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Cómo es que usted sale sin permiso y ahora vienen a pedírmela en matrimonio? ¿Cómo se explica eso? Así que ya sabe, no se me apresure, mi niño. Haga su trabajito con las dos mujerucas, pero pacientemente. Mire que entre salir de aquí y llegar a Palo Colorado, hay bastante tiempo. ¿Sí me entiende? No se preocupe, patrona. Todo estará bien. Que así sea. Todo limpio y sin rastros. Te verá, pues. Señora, de nuevo se lo digo con todo respeto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y Sol y yo no hemos hecho nada como para que usted se sienta avergonzada. La única razón que yo tengo para pedir la mano de su hija es porque la amo y la amo de verdad. Mi mamá, no te voy a negar que la señorita Beatriz está bastante... o sea, que tiene... Además posee abundante liquidez. Bueno, ese no es el caso. El caso es que ella ha estado como bastante insistente conmigo y eso me está molestando. Eso parece en frases de un hombre enamorado. Obvio que no de ella. Hijo mío, permíteme aconsejarte. Como decía mi sabia amiga Erika Galindo, si hay dinero, lo demás pasa. Vale, querida, ese no es el tema, ¿ok? Aquí tengo tu boleta de excarcelación, así que por favor, vámonos. No, no, no. Vete con la dama que te espera con ansia que yo me encargo de salir sola de ti. Ah, eso sí. No le digas a la dama que yo soy tu progenitora. Digo, para no avergonzarte. Mamá, por favor. Vaya con la fémina, hijo. Si es un trabajo lo que ella quiere que usted le haga, pues hágale el trabajo. El que sea. Ay, mijo, no sean eso. Usted dice que está enamorado de mi hija, ¿ah? Pero si mi hija no tiene ni una semana aquí, ¿qué tiempo ha tenido usted para enamorarse, ah? Señora, estoy enamorado de su hija. Me gusta, me motiva. Quiero cortejarla, enamorarla, que sea mi novia. Es más, hasta casarme con ella, claro que sí. Lo que le quiero decir con todo esto es que mis intenciones con Sol son serias. Ya va, ya va, Alejandro. Espera un momento, mire, yo lo conozco a usted, conozco a su familia y no quiero problemas con ustedes. Mire, yo sé que esas cosas pasan. Usted se puede ver prendado de Sol y ella de usted. No, señor. No, ya va, déjame terminar, Raúl. Mire, el punto es que usted se tiene que quedar aquí, ella tiene que irse a Palo Colorado y usted se queda aquí con su familia y sobre todo con su novia, con la que se iba a casar. Exactamente, con la que me iba a casar. Pero ya no es así. Usted lo acaba de decir. Ahora a quien quiero es a Sol. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Usted va a quitar esa cara de bomba o qué? Aló, monita. Ayer me dejaste en asco a Salicia. Te llamé y me salió apagado tu celular. Ay, monita, lo que pasa es que mi teléfono anda como loco, se me apaga cada rato, anoche me quedé desesperada por saberlo de tu galán. Pero bueno, se me cayó la llamada y después ya no tuve comunicación. Anoche también recibí una llamada de tu papá. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Ay, no te hagas la boba, Alicia. Yo sé que tú sabes lo que hizo tu papá y de eso quiero que hablemos. Ay, monita, no tengo idea de qué me estás hablando. ¿Qué fue lo que hizo mi papá? ¿Compró la casa donde yo vivo para que no nos botaran de ahí? Y eso tiene que haber sido porque tú se lo pediste, ¿o no? Aló, monita, aló, no te oigo. Aló, 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 aló. ¿Ahora sí me escucha? Aló. Aló. ¿Pero qué locura es esa? Reina te dijo eso. Sí, papá. Reina te pidió que ordenárseas públicamente a tu hijo para que nosotros fingamos que lo adoptamos. Tú, tú de verdad no sabías nada. No, claro que no, hija, por supuesto que no. ¿Cómo puedes pretender que yo vaya a aceptar algo así? Ay, qué lío, papi. Qué alivio, yo pensé que tú estabas de acuerdo. No, hija, por supuesto que no. Yo te dije, yo te dije, papá. Mi mamá se avergüenza de mí y de mi hijo. Ya, quiero que te calmes, por favor, en este momento cálmate, escúchame, confía en mí. Nadie tiene el derecho de quitarte a tu hijo y de ser su madre públicamente, solamente por salvaguardar un supuesto honor familiar. confía en mí, hija. Yo, yo hablaré con tu madre. Gracias, papá. Usted es un abusador, eso es lo que es. vaya a burlarse de otras. Si usted pensó que con su pinta de galán y su carrote nos iba a embobar, pues bájese de esa nube. Señora, ¿por qué insiste con el tema de la burla? ¿De qué manera la convenzo que yo estoy hablando en serio? Bueno, Alejandro, por favor, sea burla o no sea burla, eso no es importante. Lo importante es que tiene que dejar de hacerse eso porque es que nos va a meter en problemas. Usted no va a ser ni amigo, ni novio, ni esposo, ni compadre de mi hija. Mamita, ¿a usted no le parece que está como exagerando? Digo, ¿qué tiene de malo que Alejandro y yo podamos ser amigos? ¡Sol! Yo sé por qué se lo digo y se acabó. Si usted quería mi consentimiento para enamorar a mi hija, la respuesta es no. Muy bien, muy bien y lo siento mucho, de verdad. Porque si usted no aprueba que yo me acerque a su hija, voy a tener que hacer las cosas a mi manera. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Que voy a seguir buscándola, señora, enamorándola, cortejándola, con su consentimiento o sin él. Y esto es Sentir y estoy vivo. Respiro. Y estoy vivo. Y estoy vivo. Así es, señora. Yo no me pienso alejar de Sol. Y mientras usted más se oponga, más insistiré. Así la tenga que buscar hasta el fin del mundo. Ah, bueno. Como Sol y yo nos vamos a ir a palo colorado. Y eso es el fin del mundo. Yo quiero ver si usted se va a atrever a ir a vivir al pueblo más solo y más frío de este mundo. Me está retando, señora. Por favor, bajemos un poco el tono. Está bien, está bien. Supongamos que sus intenciones son verdaderas. Igual es no. Mamá, pero si Alejandro quiere ir a visitarme, pues yo no tengo problema. Pero yo sí. Y se acabó, Sol. Vaya para adentro. Que vaya para adentro, le dije ya. Sol. Sol. ¿Qué Sol ni que nada? Escúchame bien, jovencito. La única forma de que usted siga conquistando a mi muchachita es que yo esté muerta. ¿Entendió? Reina, Bárbara me contó la propuesta que le hiciste. Yo de verdad no puedo creer que te hablan de serio. Como está él hoy. Lo noto como alterado. Dime algo. ¿Por qué él es tan cruel con tu hija? Bárbara está sufriendo por su error. ¿No te parece que ya le has castigado lo suficiente para que ahora pretendas quitarle el derecho a ser madre? ¿Y mis derechos qué? Nadie la mandó a ella andar de regalada para que yo ahora tenga que pagar por su vergüenza. ¿No, señor? ¿Qué te pasa? Dios mío, yo no puedo creerlo. ¿Qué tienes? ¿Está mal de la cabeza o qué? Mire, usted y yo vamos a adoptar a ese bebé como si fuera nuestro. Porque es la única manera de salvar el honor de la familia. Pues no, lo siento. Lo lamento mucho, reina. Bárbara va a reconocer a su hijo. Y a mí me importa un rábano lo que opine el mundo. Yo no voy a sacrificar la felicidad de mi hija por algo tan tonto y tan sin sentido como el que dirán. ¿No es? Habrá que implementar el plan B. No queda más opciones. Aquí está. Ay, qué bello que está su bebé, señorita Bárbara. Viste que sí. Y usted ya está toda hecha una experta cambiando pañales y haciendo biberones. Bueno. ¿Quién le va a creer? Tampoco es que soy una experta. Pero ahí voy. Dios se lo cuide, se lo proteja. Ay, amén, Ana. Amén, que Diosito me lo proteja. Porque aquí entre nos yo cada vez que veo a mi mamá siento un miedo terrible. Es como si sintiera que ella le quiere hacer daño a mi hijo. Por cierto, ¿tú dejaste al niño solo en el cuarto? Ay, sí, pero tranquila. Que está dormidita. Yo ahora le doy una vuelta. Ay, no, yo, Ana, yo mejor me voy, ¿sí? Ay, señorita Bárbara. Mire, su mamá puede ser muy bravucona y regañona, pero yo no creo que llegue a tanto. Es más, cuando ella se encariñe con su nieto, ya verá. No, Ana, yo... Yo no sé hasta dónde es capaz de llegar Reina Monserrat. Ana, ella es muy mala. Igual que mi hermana, Alicia. Es muy mala. La verdad es que Raúl a no pega una. Fíjense que allá en Palo Colorado había un hombre que estaba detrás de la muchachita. Y bueno, usted sabe para qué, se imagina. Entonces, por eso es que ella se vino para acá, huyendo del hombre. Y ahora Alejandro Monserrat está también enamorándola. Sí, señor. Esa muchachita levanta pasiones, ¿no? Así es. En fin, el tema es que este hombre que quería hacerle daño está preso y ella se devuelve en hoy para Palo Colorado. Bueno, ¿cuál es su preocupación entonces? Que yo conozco a Raúl. Yo sé que ella algo me está ocultando. Ahí hay algo que no está bien. Porque una cosa es que Alejandro y Sol se hayan enamorado. Yo entiendo que se preocupe, pero es que hay algo más. ¿Será que tiene que ver con eso que me dijo Maricielo de que la casa está completamente pagada? Por supuesto que no. No lo voy a permitir. Bárbara se queda con su hijo y punto. Alejandro, ¿qué pasa? Que no entiendo por qué la gente se tiene que meter donde no le importa. Si a un hombre le gusta una mujer, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo tiene que opinar? Ya va, ya va, calma. Un momento, por favor, que no te estoy entendiendo. Escucha, ¿qué pasa? ¿Es que acaso alguien se está oponiendo que estés con Aida? Por lo que tengo entendido, tu madre te está ayudando con la boda. Y por mí no hay ningún problema. Si esa es tu decisión, para mí está bien. Es que no te estoy hablando de Aida. Te hablo de Sol. ¿Me crees si te digo que, aunque la conozco desde hace una semana, estoy decidido a casarme con ella? La estaba esperando. ¿Por qué? Quería hablar con usted. ¿Pasa algo? Eso es justamente lo que queremos saber. ¿Cómo es este tema que la casa está completamente pagada? A ver. Ah, sí, mamá. Esta mañana hablé con Don Eloy. Y me confirmó que pagó la casa. Ya no nos tenemos que ir de aquí. No, 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 no. Pues no. Olvídese de eso, hija. Eso no lo podemos aceptar. Olvídese. Es que usted no me entiende, mamá. Aquella que no entiende es usted. Porque usted está muy jovencita y muy inocente. Solo la gente no se casa de un día para otro. Ay, mamá, pero ¿quién está hablando de casarse? Yo simplemente estoy hablando de ser amiga de Alejandro. Amiga, amiga. Yo sé cuáles son esas amistades. Y ya, no me moleste más. Se acabó el tema. Y si fuera otro muchacho, quizás convengo. Pero con ese muchacho, no. Ay, ¿y por qué no, ah? ¿Por qué con él no? Pues, ¿por qué no? ¿Y qué tal si yo le digo que estoy enamorada, ah? Que estoy enamorada de Alejandro Monserrat. ¡Gracias! 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 Sí, es como usted dice, mamá, una locura. Sí, pero es un sentimiento más grande que yo. ¿Qué quiere que le diga? Me enamoré, mamá, me enamoré de Alejandro Montserrat. Isol, usted no se ha visto la telita de esa falda que usted carga. Es baratica, pobre tona. No pretenda vestirse con trapo ajeno. Ese hombre no es para usted. Ay, mamá, no me quiera ver la cara de burra, porque por lo menos la secundaria saqué. Así que no me venga ahora con el cuento de que dos personas no pueden estar juntas porque una es rica y la otra es pobre. Está bien que no suceda cada rato, es verdad, pero se puede. Isol, eso que usted está sintiendo, eso es una ilusión, eso se le va a pasar. Sí, es verdad, es una ilusión, mamá. Y de las más bonitas que yo he sentido en mi vida. ¿Sabe algo? Yo sí quiero que Alejandro me conquiste, que me enamore, que me invite a salir, que se quiera casar conmigo. A ver, mamá, ¿qué mujer no quiere eso para su vida? Isol, entiéndame. Si yo me estoy oponiendo a esa relación es por su bien. ¿Por mi bien? De verdad, mamá, por mi bien. Si eso fuera así, usted empezaría por decirme que fue lo que habló con doña Reina Montserrat. Porque por eso es que está así toda arisca y en contra de mi relación con Alejandro. ¿De qué está hablando usted, Sol? ¿De qué me está hablando? Dígame. Dígame qué fue lo que habló con la doña. ¿Qué fue lo que ella le dijo? Alejandro, déjame decirte que por primera vez estoy de acuerdo con tu madre. No puedes enamorarte y casarte así, de la noche a la mañana. Acabas de conocer a esa muchacha y estabas a punto de casarte con otra. Papá, yo sé que no es común. Pero me pasó. Ah, por favor, ¿qué pasa? No será un capricho. No, 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 no. No es ningún capricho. De eso estoy seguro. Y lo sé porque yo sé lo que siento, papá. Cada vez que ella me ve, cada vez que me habla, es que Sol es... es única. Es auténtica. Yo solamente te pido, hijo, que tome las cosas con calma. Ella, ella, ella me llena de verdad. Y esa verdad es la que yo necesito para vivir. Entonces, Alejandro, ve por ella. No hagas como otros, que por tontos se dejaron escamotear la felicidad casándose con quien no debía. Ve, hijo. Y lucha por tu amor. A mí tampoco me parece correcto lo que hizo don Eloy. Además, ¿a cuenta de qué? De que fuera papá mío o marido tuyo, ¿qué sé? Pero bueno, Mariciela, por el amor de Dios, te es la falta de respeto. Mamá, relájate. Fue un ejemplo. O sea, lo que yo quise decir es que no me parece bien lo que hizo don Eloy. No es para que te pongas así. Claro, Columba. Además, si algo está claro, creo yo, es que ese señor lo hizo por su buena fe, ¿no? Claro, claro que fue así. Miren que don Eloy es un santo. Ese señor vale oro. A mi cielo, yo nada más te pido, mi amor, que no le digas nada a tu papá. No le vaya a decir nada. Se va a poner como un demonio. Imagínese, después vemos cómo resolvemos ese asunto con don Eloy. Si usted sigue viviendo a estas horas, va a terminar en uno de esos grupitos de borrachos anónimos. Prefiero ser un borracho a quitarle el derecho a mi hija de ser madre y criar a su hijo. Ya le dije que yo no voy a permitir que hablen mal de mí por culpa de la escocada de mi hija. Aló, joven. Sí, yo sé que usted está esperando para hacer el trabajo que le encomendé. Es que le tengo una encomienda más. Y espero que no se me raje cuando le diga quién es el paciente. ¿Será que viene para que hablemos? Ahí tiene, pues. Ahora sí se queda callada y se hace la que no me escuchó, ¿cierto? A ver, mamá, dígame. Dígame qué fue lo que le dijo doña Reina para que usted esté tan empecinada en contra de Alejandro. Pues, ¿qué me va a decir, mi sol? La señora me dijo que... que no estaba de acuerdo con que ustedes se enamoraran, pues. que... que él no se puede. ¿Qué? Que no se puede porque él es rico y porque yo soy pobre. ¿Sabe qué, mamá? No le creo. ¿Cómo que no me cree? ¿Cómo que no me cree solo? ¿Ustedes no confían en mí? No, no, mamita. Tampoco para que se me ponga así, pero... simplemente entiéndame, por favor. ¿Qué quiere que le entienda, Sol? Fíjese. Yo antes pensaba como usted. ¿Verdad? Que Alejandro... solo quería estar conmigo por lo que quieren todos los hombres. Pero no, mamá. Él me demostró que no es así. ¿Cómo se lo demostró Sol? Mamá, Alejandro y yo nos besamos. Y le digo más, nosotros estuvimos solos en un lugar donde no había nadie. ¿Cómo está, joven? Qué bueno que es usted tan presto a la hora de trabajar. El esfuerzo siempre es grande si la recompensa es buena. Estoy a su orden, señor Lein. ¿Cuál es ese trabajo que quiere que le haga? Aparte de que ella me encomendó. Fíjese. Se lo voy a explicar una sola vez. Para que después ya no se hable más del tiempo. Resulta que tiene una hija que metió las patas en el rojo. En una fiesta de disfraces se acostó con un hombre que ni conocía. Y ahora le parió un hijo. ¿El paciente? ¿El hombre o hay alguien más? Yo diría que los pacientes son dos. Así es, mamá. Alejandro y yo nos besamos. Y lo hicimos en un lugar donde no había nadie más. Y ¿sabe qué? Él pudo haber intentado... No sé... No lo hizo. ¿Eso quiere decir que si él lo hubiera intentado usted se lo hubiera permitido? Es eso, ¿no? Mamá. No. No me respondas hoy. Me respeto, mamá. Alejandro entendió lo mucho que a mí me importa mi honra. Él entendió que yo no me lo voy a entregar a ningún hombre si no es por verdadero amor. Y él está dispuesto a esperar a esperar lo que tenga que esperar. Eso no le parece una prueba. A mí me parece una gran prueba de amor, mamá. Y yo no soy de palo. Así que el hombre y su hijo. Y díganme exactamente cuál es el trabajo. Digo, para saber exactamente qué es lo que quiere. ¿Le pasa algo? Dios. ¿Habrá escuchado mi hijo lo que yo hablaba con este matón? Sentir Y estoy vivo Respiro Con la lucha de tu cuerpo con tu mío Estoy vivo En el huracán Que brota En tus suspiros Reviva Mi música Es el eco De tu voz Estoy vivo, respiro en la lucha de tu cuerpo contra el mío Estoy vivo en el huracán que brota en tus suspiros Revivo, mi música es el eco de tu voz Estoy vivo, respiro en la lucha de tu cuerpo contra el mío Estoy vivo en el huracán que brota en tus suspiros Revivo, mi música es el eco de tu voz Estoy vivo, tan vivo, tan vivo